Nace la campaña Yo Nunca, Yo Siempre de la mano de la Universidad Popular y Centro Joven. Un proyecto que tiene como objetivo cambiar la perspectiva que se puede tener de los jóvenes y alejarse de esa minoría que no cumple las normas sanitarias. Arranca en esta feria pero es atemporal. Y queremos con ella, sobre todo, cambiar la perspectiva que se puede tener de las personas jóvenes. Queremos ver esa imagen de la responsabilidad que están teniendo en toda esta pandemia las personas jóvenes. Con el vídeo realizado por jóvenes actores no profesionales, pretenden hacer un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para usar la mascarilla, sobre todo en esa minoría que aún es reticente. Parece que nunca los jóvenes se ponen la mascarilla, que nunca tienen cuidado, no sé qué, pero no, no, los jóvenes también tienen esa actitud. Vamos a decir yo siempre, vamos a resaltar lo que se hacen bien y ese es un poco el juego de palabras también de esta campaña. El vídeo se difundirá a través de las redes sociales con el objetivo de llegar al mayor número de personas.